Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama, Él me ama, consume su amor Él me ama, Él me ama, Él me ama, consume su amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Él te ama, Él te ama, Él te ama, consume su amor Él te ama, Él te ama, Él te ama, consume su amor Tenemos un amigo que nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su inmenso amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su inmenso amor Que nos ama, que nos ama con su inmenso amor Que nos ama, que nos ama con su inmenso amor Que nos ama, que nos ama con su inmenso amor